Amigos de Noticieros El Reloj, les saluda de este lado su amigo Heriberto Martínez de La Tlajequeña. Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy con los representantes, con el comité de gestión que hizo todo lo posible para traer esta elevación de categoría a la localidad. Y pues vamos a platicar con ellos. No sé quién guste hablar primero con usted. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marcos Velasco Rojas, soy el representante de la comunidad. Muy bien. ¿Hace cuánto fue que iniciaron esta gestión para poder hacer todo esto? Pues ya es del 2019, ¿no? Del 2019, 2020. Del año 2020 se empezó la gestión. Llevan un año, ¿no? Esperando todo el desarrollo de esta gestión. Menos, menos. Fue menos tiempo. Fue como seis meses. ¿Quiénes estuvieron a cargo principalmente de esto? ¿Todos o hay algunos que estuvieron haciendo más movimientos, ¿no? ¿Con alguien en especial? Bueno, en primer lugar estuvimos trabajando con el presidente municipal, el ciudadano Pedro Espíritu Montes. Aquí, por parte de la comunidad, se formó un comité de gestión integrado por presidente, secretario, tesorero y dos vocales. En conjuntamente también estuvimos trabajando con los representantes de acá, el representante, tesorero y secretario. Y el suplente del representante, para que se lograra esta gestión, esta entrega del pergamino. Muy bien. Al día de hoy que ya fue hecho realidad esto, de la parte de la gestión, ¿qué sienten ustedes? ¿Cuál es el sentir de cada uno de ustedes por este logro? Bueno, pues es un orgullo para nosotros, que nuestra comunidad ya esté elevada. Este, es bueno, es el mismo gusto que sentimos, yo creo, todos, ¿no? Como comunidad, ya contar con nuestro sello, con nuestro pergamino que se nos hizo de entrega. Entonces, de verdad, es un gusto para todos. Muy bien. Alguna sentida especial de parte de ustedes, a lo mejor esto facilitará mucho, ¿no? Lo que decían hace rato sobre las gestiones, sobre poder bajar recursos aquí, poder gestionar alguna obra aquí a la comunidad. Yo creo que este logro es un paso muy importante que ha dado nuestra comunidad, ya que anteriormente nosotros no contábamos con la acreditación, entonces, y tampoco teníamos un sello oficial. Una vez que se nos hace entrega ahorita del pergamino y lo del sello, nosotros como comunidad ya podremos hacer muchas gestiones a beneficio de nuestra comunidad. Muy bien. Comentaban igual el presidente hace rato, de aquí de Yucujaco, que a lo mejor ustedes podrían seguir, ¿no?, elaborando como comité o como alguna integración especial dentro de la comunidad para poder hacer más gestiones. Entonces, claro, vimos, ¿no?, que todo el trabajo en equipo que hicieron, pues, resultó, dio frutos y que podría ser considerado eso, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Pues, de mi parte, yo sí estoy, pues, de acuerdo, ¿no?, en seguir siendo parte del comité. Igual se les pediría el apoyo a la comunidad para que trabajemos en conjunto, ya que este no es trabajo de una persona o del presidente, sino es un trabajo en conjunto. Una vez que se trabaja en conjunto, el trabajo se saca muy bien y tendremos muchos frutos. ¿Alguna obra en especial que tengan en mente para hacer este año? Pues, obras ahorita, lo que tenemos es la luz trifásica, la ampliación de la red eléctrica, creo que es lo que viene más en puertas del plan de trabajo que tenemos para este año. Ok, ¿esa se considera como una obra prioritaria para la cualidad? Sí, sí, es una obra prioritaria. Toda la comunidad y las demás comunidades también salían beneficiadas porque es una obra que ya viene en puertas desde tiempo y creo que este año vamos a culminar con esa obra. Algo que tengan que decirle a los demás, pues, partes del gobierno que dieron parte, ¿no?, de esta gestión para poder llegar a esto. Bueno, aquí pasa el compañero que les puede explicar un poco más. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Virgilio Soriano, fui presidente de gestión. Yo quiero darle las gracias al diputado Arsenio Mejía, a nuestro presidente municipal con todo su cabildo, a mi comité de gestión y ahorita a los representantes que es actual, por habernos apoyado, porque gracias a ellos, al diputado, porque él hizo su trabajo también, y a nuestro presidente municipal con su cabildo. Por eso hoy nosotros ya somos una comunidad reconocida ante el estado de Oaxaca. Yo les doy las gracias. Muy bien, pues, eso es bueno, ¿no?, integrar un comité de este tipo y además puedo ver, ¿no?, claramente de que, pues, se están haciendo el derecho de la mujer también al tener, pues, varias integrantes mujeres en este comité. ¿Cuál es el tema ahí? Este, ¿cómo fue que los jalaron? ¿Cómo fue que integraron a mujeres también? Yo creo que ahorita, con el tiempo que estamos ya, la mujer tiene el mismo derecho que uno. Tal vez ya tenga hasta más derechos que uno, porque ya son, mayoría son mujeres, somos pocos hombres ya. Y aquí las mujeres valen lo mismo que una. Muy bien. ¿Algo más que quieran decir para culminar con esto? Bueno, pues, de antemano, nada más darle las gracias a todos los asistentes, al presidente municipal que nos apoyó, a las comunidades que nos están apoyando con su presencia. Y, pues, más queremos seguir trabajando en equipo con todo el comité, los compañeros del... Todo este... Seguimos trabajando y eso es todo. Sí, gracias. Ah, muchas gracias. Claro. Gracias por su presencia. Gracias. De igual manera, invitamos a todas las comunidades y los demás pueblos a que sigan trabajando en conjunto a beneficio de sus comunidades. Muy bien, pues, ahí quedó, este, seguidores de N.T. El Reloj, de la tlajequeña, pues, la entrevista al comité de gestión que hizo posible esto también, que fuera la elevación de categoría de la localidad a núcleo rural. Muy buenas tardes. Gracias.